Tengo mucho tiempo mirando muy bien las cosas A la conclusión ya llegué que tu amor diario me ahorca Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver Pero ya estuvo bueno de aventarme a tus pies Tengo ganas de reírme con alguien que no seas tú No tú quieres confundirme Al cambiar tu actitud crees que puedes destruirme Manipularme a tu antojo habla solo pa' mentirme Dándome a entender que somos y no somos No gano nada contratar de convencerte si hasta hoy no hemos llegado a nada Agarra tu camino por favor Sobran los motivos dicen la razón Por las noches en vela que tu amor me ha causado Abriendo botellas de licor Hoy te digo adiós trago por trago Y si el agua que tienes no la puedes beber Hay que abrirle con todo y dejarla correr Tengo ganas de reírme con alguien que no seas tú No, no quieres confundirme al cambiar tu actitud Crees que puedes destruirme Manipularme a tu antojo habla solo pa' mentirme Dándome a entender que somos y no somos No gano nada contratar de convencerte si hasta hoy no hemos llegado a nada Agarra tu camino por favor Sobran los motivos dicen la razón Música 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 Música